La palabra comunista te asusta, ¿verdad? Te asusta, pues estudia. Estudia. Tienes que estudiar. Yo tengo los libros, estudia en la biblioteca. Estudia en la biblioteca, estudia. La palabra comunista te asusta. Te asusta. El comunismo cristiano es otra cosa. Al comunismo militar y el tímico a todas esas cosas. Hay muchas doctrinas comunistas. Yo no lo voy a dejar el comunismo cristiano, hermano. Lo siento mucho por ti. Pero no voy a dejar el comunismo. Lo siento por ti. Voy a dejar un montón de bandoleros por ahí. Bandoleros por ahí como López. Mastillando el patrón de los drogos. Un montón de drogos. Y un montón de hijos del diablo. Mastillando el patrón. Mira ya. Estos chamarditos ya. Estos chamarditos ya que tienen 13 y 12 años. Están tirando drogas. Por culpa de esos hijos del diablo. Y del tímico, hermano. Dios te va a matar. Si yo el juego de Jehová. Por dentro de mí. Que me consuman las madres mías. Por eso no voy a dejar el comunismo cristiano. Doscientos, hermano. Doscientos. Doscientos. Y fue el diablo. Doscientos. Me voy a decir más. Prefiero que Jehová me mate. Hay una que yo tiene abajo. Me mate. Ante la poca vergüenza de todos. Soy los del diablo atrás de la Unión Europea. Y también de la Casa Blanca. El concreto no te ha mandado. Marihuaneros. Dos. Marihuaneros. Dos. Marihuanas. Dos. Marihuanas. Dos. Marihuanas. Dos. Marihuanas. Dos. Todos. Adultos. Marihuanitarios. Dos. Te quiero que Jehová me mate. Pero no te voy a ayudar. No te voy a ayudar. Así que. No estoy con queja. Tabulco. Que Linke es un diablo. Y también. Que yo hice más. Que Linke. Y Putinho es un diablo. A menos dos. Es un comunista cristiano. No te voy a ayudar.